Yo te gano en la improvisación Rappear contra mi te muestro es la aberración Vos sos una mentira, encima se consume mi ira Vos sos tenes pinta de venir de Puerto Montt Pero yo hago ese rap Vos enseguida fomentas tocar el ganso Eso es obvio, así que vos sos un microbio Te muestro, te meto en el microondas Y explotas, es un agravio Así que complota mi rap Sabes que es esta mierda en tu voz Vos sos el que anota la chota Y la ves puta encima, gritas en la nota de voz Con los orgasmos marcados Es un espasmo, yo te muestro que Te descontrolo todo el ganado Y me lo llevo, las ovejas El pastor alemán, vos sos la pendeja Que se prende fuego, cuando ve algo nuevo Ella quiere entrar, así que muestro Enseguida como se va a butaquear En el estilo de otro más Agarra el freno de mano, que seguro garpa más Que es una mereta Comadreja, vos le pones la coma Y encima tratas de tocar la almeja Pero sos una perra, puto La toco yo y me llevo la perra Me llevo la perra, dice siempre butaclap Pero para mi chabón, vos le confías a cutaclán La verdad que en esto vengo siempre Y no es por nombre, para hacer que andar en microondas Estás medio pobre La verdad que en esto formas de bombas Improvisando, metros y rasgando en tu boca La verdad que en esto vengo y lo comprimo Lo comprimo como tu acote, como comprimo tu estilo Siempre es lo mismo que tiras y no captas Las rimas, estructuras y sismos No, cualquiera lo hace y vos te crees en moronga Cualquiera de mis instrumentales se adapta así La verdad que si estoy boludeo ¿Qué onda chabón? Sabes no te lo tomo en serio La voz tampoco te tomo en serio Porque pa mi sos un chido impredecible Cuando entras en el tiempo La verdad que en esto vengo siempre al cien por cien ¿Qué onda chabón? Sabes que te montas nivel Más encima me cagaron Más encima, menos, menos, menos Y a vos te regalaron diez Es un barro para el cortador La verdad es que esta prendas ilugắn Las dos, diez, seis, ocho, te dejaré como un manito Preferís a Cachú meterle todo el serpeno Que traigo garnachas directamente de Puerto Amor La verdad que esto parte como un clap Para ahora de acotar, vos no podés firmar Póblate Puerto Amor y saca lo de Chile Pero decígale que se venga la mejor merca que podrías fumar Prítame un favor, carajo y no cantaste Intronizando el mano, pinta el tiempo y no te espaces No te espaces, la verdad El rengocito es de puto, el fútbol es como el rap Y vos andás medio duro, eh La verdad que esto no podés ni moverte Improvisando sabes que no cuente lo que me cueste Porque me dices un calor de risa que te gana muerte Y solamente por suerte llegas a hacer más que las pestes La verdad que en estos rimas se propagan O sea que cuando rimo palabras son como plagas La verdad que en estos vengo y sos la puta Pero no vas a zafar porque en mi plaga no hay cura Tengo una rima que te desinfecta Yo soy polo, el que va a ser creador de tu secta Me hablé de que tenés la mejor merca que se fuma Este es como los tontos que piensan Que la marihuana se inyecta Se la acotean y los gritos Me pongo el poncho, encima te digo Estoy en rechoncho, me cago de risa de tu estilo Encima estas sumisas que mantienen el vilo De tenerla Te hago el rap, te rompo la empanada Mancada mi rap suena como a 10.000 granada Ya que estás viajando tanto por Chile Debía hacer un manado Y que vayas a Chile a comprame un par de mermeladas No te voy a mostrar que tengo la boda Y esa mierda te tranca, esto es un rasca Ese tira baranda de mi rap hedion Donde pongo puta y anda a comprame algo en la zona franca Cuando me pongo la tarjeta de crédito La dejo de cero Así que te muestro, tengo el mérito No voy a ser sincero Solo tengo el gas como el granadero Ah puta, sarampión para vos de nuevo Arranca 3, 2, 1